Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. A su vez, como he dicho, la ordenanza de subvenciones de Collado Villalba establece en el artículo 23, cuando habla de la concesión directa de subvenciones, supuesto al que se coge esta propuesta que trae al Pleno el concejal, y de nuevo cito, las resoluciones de las subvenciones contempladas en el artículo 3, que quedan efectuadas del régimen de concurrencia y, en su caso, los convenios de colaboración a través de los cuales se canalicen ayudas económicas, establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad a lo establecido en la Ley General de Subvenciones. Los convenios de colaboración serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas, nominativamente, en los presupuestos anuales del coerentamiento de Collado Villalba, así como las que acuerde el Pleno de la Corporación. Bien, las resoluciones de las subvenciones que se conceden directamente y los convenios de colaboración contendrán como mínimo los siguientes extremos, y hace una relación. Bien, en este punto, además de reconocer que sí, que efectivamente, que la propuesta de aprobación de los convenios se discuscribe dentro del ámbito de la Ley General de Subvenciones y la ordenanza de subvenciones, también quiero recordar lo que se dijo en este mismo salón de plenos, cuando nuestro grupo propuso, el pasado mes de febrero, establecer una mayor transparencia con respecto a las subvenciones. Y el señor Flores, aquí presente, dijo, y le cito, desde que su grupo del Partido Popular está en el Gobierno, no hay subvenciones. Confirmó más adelante, en su intervención, en este mismo Pleno, el señor Juárez, alcalde Collado Villalba, y cuando dijo, y cito de nuevo, no hay subvenciones en el Ayuntamiento, desaparecieron hace algún tiempo y no se han vuelto a dar. Y, efectivamente, si se va al capítulo 4 del presupuesto, han desaparecido las subvenciones, y no existen estas, porque lo que existe ahora son convenios. Y un convenio es un acuerdo entre partes, en el que existen determinadas obligaciones a cumplir por cada una. Lo que venían a hacer con este juego semántico era negar la existencia de lo que ahora se constata, que sí que existen las subvenciones, sea en forma de convenios, sea en forma de lo que sea, ambos contemplados por la ley y por la propia ordenanza. Creo que vuelve a recordar que el Partido Popular, en esta ocasión, votó en contra de nuestra propuesta en este sentido. Esperaríamos que, al menos, antes de entrar en harina de los convenios, de la cuestión concreta que se trata en este procedimiento, rectifiquen y ambos reconozcan que negaron una realidad en pleno como queda demostrado. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Sí, buenas tardes a todas y todos. Bien, lo que se nos trae hoy a pleno es una serie de convenios de colaboración con algunos de los clubes de nuestro municipio, en el que, por ejemplo, una cosa común que se les propone al margen de mantener una serie de equipos federados y organizar algún que otro torneo es la de recoger en sus equipaciones deportivas el logo de Villalba, capital de la sierra. A nuestro modo de ver, por mucho que se les obligue a poner en las camisetas el logo de Collado Villalba, capital de la sierra, no se es capital de nada cuando tengamos el municipio como lo tenemos de sucio, cuando se tienen anuncios de clubes de alternas gigantes o tenemos a cerca de seis mil personas inscritas en las oficinas del INEM. En comisión informativa se nos explicó que, si bien el importe respondía al número de gente inscrita y a la categoría en la que se encontraban los diferentes equipos, echamos de menos las tripas de esos números y el haber presentado una valoración mucho más detallada. Tenemos dudas sobre el procedimiento elegido de convenio. Desde nuestro punto de vista hubiera sido más acertado que fuera a través de proyectos concretos planteados por el ayuntamiento donde cada club hubiera podido plantear sus propuestas. También nos hubiera gustado que en esta propuesta que se nos trae hoy a pleno estuviera completa con todos los convenios que se van a hacer y no solo de los clubes más grandes. Ya nos dijeron que comisión informativa, que será en el próximo pleno, cuando se traiga el resto de convenios, pero para poder hacer una valoración completa deberíamos saber de la totalidad de estos datos. Y para concluir esta primera intervención nos gustaría que nos aclarasen cómo se va a proceder al abono de las cantidades conveniadas, si se va a proceder al pago inmediato de la totalidad o por partes o se va a dar preferencia a algún que otro club sobre otro. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Muchas gracias. Nos alegra escuchar lo que llevamos más de tres años ya diciendo en este salón de plenos que a veces quedan menos presupuestos, que tiene que haber ayudas para los clubes deportivos, no solamente para los clubes deportivos, también para el tejido asociativo, para asociaciones, para casas regionales, es decir, todo aquel que realiza una labor importante en Collado-Villalba. Nos alegra que, por fin, el concejal de deportes reconozca la labor que están desarrollando los clubes deportivos en Collado-Villalba y que, por ello, hoy se trae al pleno la aprobación de los convenios de colaboración con algunos clubes, porque aquí, desgraciadamente, nos tendrán que explicar posteriormente por qué no son todos los clubes los que se traen. ¿Queremos hacer clubes de primera y clubes de segunda? Dicen que estos convenios se van a dar en relación según los deportistas que hay en cada club o la categoría que tengan. Queremos que nos expliciten bien esos criterios, porque ni todos los clubes tienen las mismas cantidades y lo que sí que se exige a todos los clubes para tener cantidades son los mismos criterios, que ya nos han comentado en alguna intervención anterior, sobre todo el concejal de Izquierda Unida, estos criterios como que es que se ponga el logo de Collado-Villalba, capital de la sierra, o mantener los equipos federados que cada club tiene. No sería esta la forma ideal, desde nuestro punto de vista, de traer al Pleno el tema de las ayudas a los clubes deportivos. Porque, como bien ha dicho el portavoz de UPyD, aunque viene enmascarado en la forma de convenio de colaboración, realmente viene enmascarado es una subvención. De hecho, se basa, como bien dice el informe de intervención, el informe de secretaría, pero fundamentalmente el informe de intervención, se basa en la ley general de subvenciones y en la ordenanza municipal que este ayuntamiento tiene para regular las subvenciones. Concretamente, en el artículo 23, en el que establece que los convenios de colaboración serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos anuales del Ayuntamiento de Collado-Villalba, así como las que acuerde el Pleno de la Corporación. Legal es, porque hoy se trae al Pleno para aprobarlo, pero entendemos que no es el sistema más claro, no es el sistema más transparente, se está evitando la libre concurrencia de los clubes deportivos, sobre todo que todos los clubes deportivos puedan presentarse en una misma etapa para que todos tengan las mismas posibilidades y todos puedan presentar sus proyectos. Esta misma ordenanza de la que estamos hablando, del artículo 23, de los anteriores al artículo 23, recoge la forma normal para conceder subvenciones. Entendemos que ese es el sistema que se debería haber utilizado. Por todo ello, esperemos que nos aclaren estas dudas que tenemos, por qué se ha elegido este sistema, en lugar de una libre concurrencia de todos los clubes deportivos de Collado-Villalba a estas ayudas económicas, que sabemos que son 100.000 euros, son las que figuraban en los presupuestos. Queremos que nos expliquen por qué se están generando clubes de primera y clubes de segunda y queremos que nos expliquen, en definitiva, estos criterios de valoración que ustedes se han tenido en cuenta para primar a unos clubes frente a otros, para dar más cantidad de dinero a unos frente a otros, cuando, vuelvo a repetir, los criterios que se exigen son los mismos prácticamente para todos los clubes. Entendemos que sería mucho más claro y mucho más transparente haber utilizado el sistema de libre concurrencia que establece en los primeros artículos nuestra ordenanza sobre subvenciones. A pesar de todo ello, estamos de acuerdo en que se les ayude económicamente a los clubes. No podíamos estar sin ayudar a los clubes como estábamos haciendo en años anteriores. Por lo tanto, estamos de acuerdo, pero no en la forma que se está haciendo. Por todo ello, tenemos serias dudas y queremos que desde la Concejalía de Deportes, el concejal de Deportes, nos aclare estas dudas que hemos planteado antes de fijar la posición de voto. Gracias. 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 Gracias.